Será este jueves, a partir de las 10 de la mañana, cuando nueva vez se reúnan las comisiones de la ADP, del Ministerio de Educación, en procura de lograr concesión, ¿verdad? En cierta, o sea, flojar, flojar, que educación flojen en alguna de las demandas de la ADP. Hasta el momento el diálogo se ha estancado en el tema del reajuste salarial, donde los maestros rechazaron el otorgamiento de un aumento de 5%. Asimismo esperan obtener resultados satisfactorios de la reunión que se sostendrá el jueves. Se recuerda que el Ministerio de Educación utilizará la partida que estaba consignada para evaluar el desempeño de los profesores para usarlo, ¿verdad?, como el aumento salarial.